y humor con calidad. El mañanero, lo nuevo y lo mejor. Recibimos entonces a nuestro experto en asuntos internacionales. Omar García, que está con nosotros. El profe. Alex, Alex. Omar es el hermano mío. Bueno, Alex. Buenos días. A propósito de la semana pasada que estamos. No, no, debate de una vez. Espérate, espérate. Debate de una vez. ¿Cómo así? Kamala versus Trump. Trump dice que no va más. Y según una información que vi ayer, se reunieron 47 melones de dólares después del debate. Así es. Yo muy brevemente. No, no, brevemente. No, oye, ¿qué? ¿Usted quiere salir? Ah, sí, no, miedo. Perdí el tuyo, perdí el tuyo. Da tu opinión del debate. Brevemente sobre el debate. Si uno lo vio, realmente me pareció, si uno ve las técnicas básicas de debate, fue un debate quizás que no cumplió con las normas básicas, ¿no? De la retórica. Casi siempre fue como un ataque contra ataque, más que propuestas. Pero la gente, las encuestas dicen que la ganó fundamentalmente Kamala porque dio, atacó fundamentalmente a Trump. Y yo creo que giró en torno a lo que ya sabíamos, la migración, lo que tenía que ver con la economía y muchos ataques frontales personales. Yo creo por eso que más que un debate de altura fue un debate de ideas entre contrincantes, yo creo, más un ataque personal. Y Kamala logró lo que quería. Logró marcar la diferencia respecto a Biden, como su postura, y acorralar a Trump con sus posturas. Le dijeron el debate como el aceite. Exacto. El aceite tres en uno. Ah, eso iba bien. El debate trepa uno. El retiro de, o sea, la no aceptación para el próximo debate, ¿qué mensaje manda? Yo creo que manda lo que el equipo de los republicanos quería, que ya no es los demócratas los que llevan la delantera, sino que ahora mismo ellos llevan un repunte. Pero por otro lado, yo creo que manda un contramensaje sobre lo que Kamala quiere lograr, ¿no? Que es atraer a un público que no está tan claro sobre las propuestas base. Y ahora le tocará a ella decir, o sea, como tomar de manera particular las posturas y mostrarlas a un pueblo que todavía no está tan convencido. ¿Es oficial la información de que Kamala tenía un earpiece? O sea, ¿eso es una especulación o es oficial? Es una especulación. Yo creo que quizás desenfoca lo que quería el debate, que es su propuesta. Y que de comprobarse, yo creo que perdería mucho de lo que logró ahí, que es cierta credibilidad. Pudiéramos decir que aunque ella ganó ese debate, se puede repetir la historia con Hillary, que también ganó el debate en su momento. Sin embargo, no ganó las elecciones. Esa es la discusión. De hecho, si uno escucha, esta mañana vi un análisis muy bueno que estaba haciendo la BBC Mundo respecto a eso, de que realmente ha aumentado muchísimo, como habíamos dicho, su tendencia de apoyo en la población, un apoyo popular, pero no necesariamente el apoyo de los colegios. ¿Qué es lo que le faltará? Pregunto, según están los números, según van por los carriles, en el caso de la inmigración, los latinos, ¿pueden dormir sus ocho horas o deben preocuparse? Todavía no sabemos. Yo creo que faltan todavía un mes, sobre todo bastante decisivo, por lo que decíamos, por los colegios electorales. Y ahí sí se marcó mucho en el debate la diferencia entre las posturas migratorias. Claro, ahora mismo Kamala dice, bueno, nosotros estamos cada vez más aplicando una política de restricción migratoria, pero Trump sí tiene una política muy fuerte respecto a la migración. Y ahí yo quiero diferenciar mucho el interés interno de los Estados Unidos y lo que muchas, alguien me escribió respecto a la última vez que hablamos de eso, de que los norteamericanos en general tienen el deseo de que se regule mucho más la migración por lo que implica. Pero claro, satanizar la migración general y decir que aquí los migrantes representan un problema sin presentar propuestas, yo creo que ahí está el punto de quiebre. Pero es que, a ciencia cierta, para mí, desde un contexto, o sea, súper imparcial. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Contexto! Contexto. Yo opino que ella no ganó el debate. No eres respuesta. Es contexto. Cállate, nahüero. Porque contesto, ¿qué tú vas a contestar? Sí, sí, sí. Yo contesto. Yo creo que ella no ganó el debate. Ella la risa. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo opino que se vio... Lo vi desde afuera y dije, obvio, no estaba ahí. Sí, no iba ahí dentro. Parecía como una vaina barriotera, como todos contra uno, como tirándole al hombre. Cuando todos sabemos que el gringo gringo, Dios mío, me van a entrar como las congas, no apoya 100% a la mujer, el gringo gringo. Los redneck. Exactamente. No apoya a la mujer en pro de una candidatura política. Estamos haciendo como un... mareando eso cuando todos sabemos que es así. Ella, no estoy diciendo que sea mala. Y la pregunta... Ella anda con Ale. Pero para la opinión, es igual a Ale. Pero que la opinión... No, que todos la dan como ganadora. Y la verdad es... Entonces, te preguntamos a ti. La recaudación de dinero. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cuando Hillary, ella también hizo mucha recaudación y quedó ponchada al final. Entonces, ¿qué estamos jugando? Quedó ponchada, no. Quedó cocotimba. ¿Y tiesa? ¿Qué tan cierto es? Claro, pero respecto a eso, a uno, a mí me toca dar clases de debate. Y uno tiene que decir, cuando uno ve retórica de debate, una de las cosas que uno tiene que ver, además de la reacción que se tenga, es cuánto se ciñe a la pregunta. Y tú dices, respecto a las preguntas hechas, la que más se acercaba a las respuestas dadas es Kámala. Y por eso tú puedes decir, y tratando de la manera imparcial... ¿Te siento parcial? Tratando de manera imparcial lo que es teoría de debate. No, no, lo que pasa es que Trump llevó su propio guión. Cuando tú juzgas las respuestas, y no estoy diciendo cuáles respuestas son más adecuadas a la política. Estoy diciendo en plano de debate. Si yo te hago una pregunta y tú te manejas más o menos desde un parámetro, claro, desde tus intereses, y no trata necesariamente lo que es tu punto débil, tú puedes decir que el debate tú lo llevaste más ajustado. Y respecto a lo que pasó con Trump, es que tú te dabas cuenta de que desviaba demasiado la respuesta y la llevaba bajo los tres mismos ítems. Y eso es quizás lo que uno puede debatir en el plano de debate básico. Porque a él le dijeron, no te salga de ahí, que tú sabes que si te sale de ahí tú puedes tener problemas. Yo te voy a hablar de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué tan cierto es que... Nadie está en derecho humano. Estamos en debate, chime. Estamos en chime, estamos en chime. ¿Qué tan cierto es que la imagen que da Kamala, como, por ejemplo, su postura con el aborto, su postura con ciertas políticas públicas, le afecta más que lo que le conviene? Porque ella es como más liberal y, no ponla como dice Correa, los rednecks llevan una forma de gobernar que no necesariamente es la que ofrece Kamala. Quizás esa es la crítica fundamental que se hace, que ha tomado posturas de izquierda bastante marcadas y que, por tanto, se desliga de un público cada vez lastimosamente mayor que es ultraconservador. Pero claro, esa es la línea que ella optó. Y fíjense que su política fundamentalmente se dirige a una clase media, urbana, con diferenciaciones raciales, económicas, políticas, etc. Entonces, ella eligió su público y ella sabe que hay un público bastante grande que va a estar en contra de ella. Así que yo creo que esa es su opción política. Vamos a ver cuánto resultado tiene. Sobre todo, lo vuelvo a decir, no tanto en el plano popular, de apoyo popular, sino de los colegios que en los Estados Unidos son los que determinan. Ahí está. Derechos humanos. Y, bueno, retomando, yo sé que ese es un tema bastante interesante y pudiéramos hablar sobre todo ahora de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero en la línea de lo que empezamos la semana pasada, que es que el domingo conmemoramos el Día Internacional de la Democracia, yo creo que este es un espacio especial de formación y por eso quiero hacer una pequeña acotación formativa. Fíjense que uno ve en las redes sociales mucho esta discusión. Cuando la gente dice, bueno, mira, los derechos humanos ahora vienen a defender a los delincuentes, pero cuando un delincuente mata a un pobre infeliz, los derechos humanos no salen. Y por eso quiero, a propósito del Día de la Democracia, hacer una aclaración formativa. Mire, pensemos, los derechos humanos, o lo que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, es una protección internacional que se quiere dar a los individuos. Pensemos, si ahora mismo el boli, por ejemplo, me atraca o me mata, es el derecho interno el que está llamado a resolver ese problema, ese conflicto. El derecho de la República Dominicana es el que dirá, bueno, le corresponde tal pena y le corresponde tal sanción. Por eso, cuando dos individuos, que se supone que son iguales, tienen un problema, lo dirime el derecho interno. Ahora, cuando un agente del Estado, por ejemplo, un policía o cualquier agente del Estado, es el que comete el delito, por ejemplo, que me mata o me extorsiona, el derecho internacional piensa, mira, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre el individuo y el Estado. No hay proporcionalidad. Por tanto, el derecho internacional de los derechos humanos entra y dice, bueno, vamos ahora a defender a este individuo que ante la fuerza del Estado está siendo atacado. Y por eso, cuando la gente dice, ¿por qué los derechos humanos no se meten cuando un delincuente mata a un individuo? No entiende lo que es realmente, cuál es la función real de los derechos humanos. No es cuando un delincuente mata a un individuo, porque se supone que eso es el derecho interno, sino cuando el Estado, por ejemplo, un policía, mata a un delincuente, porque ahí habría una desproporcionalidad. Y yo creo que satanizar los derechos humanos es no entender cuál es su fin. Es que a todos los seres humanos dentro de un Estado se les respete su dignidad. Una persona que tenga ocho fichas, tres muertes, cuatro robos y tres violaciones, ¿tiene derecho? Tiene derecho dentro del derecho interno. O sea, vea, por ejemplo, en la República, y eso es una cosa que podemos discutir. Si tú dices, República Dominicana establecemos. Primera vez que yo entiendo eso. Claro, porque la gente critica. Yo creo que, como decía el Naguero ahorita, la gente repite cosas que no entiende y la gente siempre lo repite. Los derechos humanos, los derechos humanos, pero quizás no lo entiende. Y fíjate que respecto a lo que tú decías, nosotros dentro del derecho interno, los legisladores pueden establecer mañana la pena de muerte. Y dice, dentro de la República Dominicana, cuando una persona hace tal cosa, le toca la pena de muerte. Y es derecho interno. Entonces, tendría derechos hasta que se le juzgue y la pena sea invariable. Y dice, bueno, a usted le toca pena de muerte. Pero, ¿dónde entrarían los derechos humanos? Si ahora mismo el Estado Dominicano dice, vamos a matar a los blancos, blancos, sin hacer un debido proceso. Porque en ese sentido, el Estado, que está muy por encima de los individuos, estaría violando los derechos básicos de los individuos. No sé si ahora... Sí, sí, entendimos. Y por qué yo lo digo mucho. Porque generalmente, cuando veo en las redes sociales que aparece esa crítica, la gente no está entendiendo la función de los derechos humanos. Y vuelvo a decirlo, satanizar los derechos humanos es ponernos a todo en un estado de vulnerabilidad. Porque ahora mismo, la comunidad internacional, por ejemplo, cuando habla de Venezuela, y dice, bueno, a Venezuela se le están faltando los derechos humanos, lo hace porque el Estado lo está violentando. Y no necesariamente porque dos individuos se maten. ¿Cómo la gente se comunica contigo, querido Alex? Bueno, Alex García Ló, y nos vemos la semana que viene hablando de nuevo de la democracia. Ahí está. Nos vamos por una pausa, y luego la pausa seguimos con el mañanero. No te pierdas, que Rafa Boba está por ahí ya. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.